Muy bien, la pizza más rica la encontrás en Pizzería del Valle, donde pagás un cubierto y comés todo lo que querés. Encontralos en Almirante Brown 3057, Fevilla Ballester, en el municipio de San Martín. Teléfono 4767-2356, 4767-2356. Y también, como todas las noches, le agradecemos a Howard Johnson, la cadena con más hoteles del país, por alojar a los turistas argentinos y del mundo, siempre con la mejor atención personalizada, calidad y hospitalidad garantizada. Gracias a Howard Johnson, estamos en vivo, 41 minutos pasados de las 21. Abrimos el plano, el cuadro, para darle la bienvenida a Jorge y Paula Rivera. Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Estás tan contento? Gracias, no, estamos todos contentos, claro. ¿Qué pasó? ¡Argentino y no me di cuenta! ¿Qué pasó? Porque nos vamos a vengar de los alemanes el domingo que viene. Ahí está, ahí te esperemos, te esperemos. Porque mirá, hay algunas cositas que las banderitas de Alemania, las trajo Paula. Yo dije, ¿cómo pudo Paula, arquitecta, y también un panelito de Brasil? Un panelito de Brasil, o sea, porque tiene su costado, su corazoncito, obviamente, el corazón pintado, me imagino, de blanco y celeste. Obviamente. Pero tiene algún... ¿Panerito para que se seque la brasilera? Ahí está, seguramente, para que se seque la lágrima de hoy. A ver, ¿qué preparaste? No, como nos unamos a esta fiebre mundialista, que personalmente, a mí como mujer, no me interesa el fútbol, pero cada vez que viene el mundial, es como que nos sale, nos aflora la pasión, ¿no? Entonces, como también tengo un corazón brasilero y alemán, por un lado, porque fui a un colegio alemán, estudié alemán, tengo familia alemana. ¿Cuál es el colegio que usted está? Colegio que usted, que le mando un saludo a todos mis compañeros. ¿Que Martín es San Isidro? Es San Isidro. Es San Isidro. En la Orqueta. En la Orqueta. No, más que brasileño, me imagino que hay en la zona norte. ¿Y preparaste algo en alemán? Primero, para los brasileños que, infelizmente, perderán. O sea, para los torcedores brasileños, infelizmente, tiveran que jugar contra Alemania, que es uno de los times más difíciles de la Copa del Mundo. Vamos traduciendo para que se entiendan, ¿no? Infelizmente, les tocó jugar contra Alemania y apañaron el juego, perdieron el juego. El juego fue un carníval de goles, una catástrofe brasileña y futbolística, en verdad. Eso se entendió. Creo que entendemos todos. Ahí están los muchachos, ahí agarrando así, Dios mío, pobre Brasil, están todos mal y tristes por el Brasil. Y aquí una recomendación de la columna de arquitectura para un DT técnico del Brasil Escolari. Él tiene que grabar un juego de hoy para pasar una y otra vez a sus jugadores y enseñarles cómo es que el fútbol es un juego de equipo y no de figurantes. Ahí está, es que dice que... O sea, ¿cómo es un juego de equipo? Escolari, no de personagens, ¿no? El técnico... Felipado. Yo me quedé en el pasado. Felipado tiene que grabar el partido de hoy, el 7 a 1 de Alemania frente al Brasil, para enseñarle que es un juego en equipo y no de figuras. Astros, estrellas, que está lleno Brasil como la Argentina. Y que es mucho más un equipo sólido, cosa que lo hablábamos con Mandolés y cuando arrancábamos, y lo demostró Alemania. Y para los alemanes, ¿qué tenés para decir? No, es la frase clave que Dios no es brasileño. De uno, es argentino. De uno, es argentino. Y tenemos al Papa también, ¿eh? El representante de Dios en la Tierra que tiene la celeste y blanca pintada. Bueno, y para los alemanes, también primero le quiero mandar un gran saludo a mi abuelo, Michel Engelhardt, que nos está mirando. Así que bueno. Auf geht's Deutschland, schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein Tor. Esa es una canción de la hinchada alemana, que dice, vamos, Alemania hizo un gol. ¿Cómo es vamos a Alemania hizo un gol? ¿Cómo es? Auf geht's, arriba, vamos, Deutschland schießt ein Tor. Alemania hizo un gol. Yo te digo una cosa, si vas a cantar esto, en la cancha, no sé. En la cancha, no sé. En el mundo. Vas a Tigre, ahí va San Fernando, en la cancha de Tigre y cantas eso que te hace. Te agarra el grande de los choripanes y te lo tira por la cabeza. ¿Vís que más? Bueno, so lautetasito, es waren 27 torres, also 7 goles. Y ha habido Brasilien, so en Madrid, also vi a gratuieren hoy, los felicitamos porque humillaron a Brasil. ¿Vas acordada de miña Gloria? ¿Verdad, por miedo? ¿Te acuerdas? En algún momento lo vamos a decir. Y nos emocionamos por este triunfo, o sea, por este triunfo, nos alegramos. Pero, yo quiero decir que, yo quiero mucho, mucho beber, mucho febrero, pero solo por Sonntag. O sea, que festejen, que tomen mucha cerveza, que se pongan en pedo. Sobre todo los jugadores, que se pongan en pedo. Solamente hasta el domingo. Hasta el domingo. Porque ahí se van a encontrar con Argentina. Ahí está. No, que el domingo sobre todo se pongan en pedo y sobre todo también los jugadores. ¿Qué dijiste? De Polvagen, Mercedes y que manden termines. Si se van a esperar a nosotros, nos tienen que esperar a nosotros hasta el domingo. Ahí está. Porque se van a ser los campeones del mundo. Nosotros, argentinos. Ahí está. Suben, empujen, estrujen, bajen. 46 minutos pasaban de las 21. Nos vamos a hablar un poquitito también de cosas relajadas hoy, que fue los festejos por el Día del Arquitecto. Sí, para nosotros fue... Cosas que yo no pude ir, pero me dijeron que se comió bien, se bailó, hubo rica bebida. Hubo un gran show también. Tango. Cantó el coro del Colegio de Arquitectos. Hubo un show de tango, de cátulo tango, y después un robot, digamos, electrónico que bailó. Pero creo que lo más importante fue el reconocimiento del Colegio de Arquitectos a la Cámara de Comercio e Industria de San Isidro, también a su presidente, Vittorelli, y todo su equipo, y a la CAME, a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y al su presidente, Osvaldo Cornide, y al subsecretario general, José Berlice Artubá. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión estratégica, digamos, de esa visión de desarrollo con la ubicación de las pymes en el desarrollo urbano y comercial de San Isidro, y también de haber trabajado y haber consultado a los arquitectos y el trabajo, digamos, junto con los arquitectos. Y fue muy emotivo poder entregarles ese premio de reconocimiento y distinción al mérito a estas importantes instituciones de la democracia, en la cual hay un respeto y un trabajo en común permanente que es muy positivo para el desarrollo de la zona norte. Además de los barrios, porque uno lo que ve en general es que la competencia que hay, por ejemplo, en los centros comerciales, que acá muchas veces lo hemos hablado, cómo mejorarlos desde la arquitectura, el respeto que hay que tener, las reglas que hay que tratar de cumplir, y digo tanto para las municipalidades como también para los comerciantes, para embellecer y mantener en buen estado los centros comerciales, y la competencia que tienen contra las moles, los grandes shopping, que muchas veces es desigual, y que muchos de los comerciantes, la inmensa mayoría, son vecinos, que de alguna manera enriquecen con su presencia desde hace muchísimos años, en varios casos, de cada una de las localidades. Fortalecen esa dimensión económica y social, porque también hay que organizar esos centros y contener a todos los comerciantes, aparte de perfeccionarlos, instruirlos, evolucionar en las nuevas metodologías, en las nuevas competitividades, realmente son un ejemplo, y nosotros que venimos defendiendo a las instituciones, también después de tantos años de trabajar con ellos, vemos también que los que lo dirigen y sus equipos, también son importantes para los logros obtenidos. Bueno, muy bien, me encantó, hablamos un poco en portugués, hablamos un poco en alemán, hablamos en el idioma de los arquitectos, que es el idioma nuestro, porque estuvo el festejo del Día del Arquitecto, gracias Paula, gracias Jorge por estar con nosotros, 49 minutos, pasaron de las 21, está sentado el hombre más elegante de la zona norte, cada vez que yo veo a alguien elegante en Facebook, digo, o es Paula, hablando de mujer, que siempre Paula Rivera presenta, obviamente a sus amigas, todas tan elegantes y divinas, y también obviamente a nuestro abogado de cabecera, el doctor Gastón Requilme, que está muy monono, y que en un ratito lo vamos a mostrar para hablar de cosas interesantes que pasan en la zona norte, nos vamos al segundo corte, la térmica 10-1, clavado, hace frío en la zona norte, y ya venimos con mucho más M20, no te vayas. Solicite una entrevista al arquitecto o arquitecta, para asesorarse y trabajar con él o ella, no lo dude, el arquitecto o arquitecta, son una inversión segura que se pagan sus honorarios, con los ahorros que realizan al evitarle al propietario gastos superfluos o trabajos mal hechos por parte del albañín. Los arquitectos somos la pieza clave en el desarrollo económico y social de nuestro país, con creatividad, vocación de servicio, excelencia y dedicación. Se lo recomienda el Consejo Directivo del Distrito Cuarto del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.